Estamos de regreso. En 2015 conocimos a Exy, un joven problemático que ingresa a un servicio secreto británico formado de puros caballeros con buenos modales, elegantes trajes y la mejor habilidad para asesinar. Kingsman recordó más de 400 millones de dólares, por eso nos sorprende que este fin de semana llegue a su secuela con las ganadoras del Oscar, Julianne Moore y Halle Berry. Esto es Kingsman, el círculo dorado. Pero es que conocimos se enfrentan a un nuevo reto. Cuando sus oficinas centrales son destruidas y el mundo es tomado como rehén, su viaje los lleva al descubrimiento de una organización espía aliada en los Estados Unidos llamada Statesman, que se remonta a la época en la que ambas fueron fundadas. En una nueva aventura que pone a prueba al máximo la fuerza e inteligencia de sus agentes, estas dos organizaciones secretas de Elite se unen para derrotar a un despiadado enemigo común y así poder salvar al mundo. Algo que ha pasado a ser un poco habitual para Exy, esto es Kingsman, el círculo dorado. Es interesante porque Exy, Merlin, es tan estóico y llegó y se vuelve a la primera vez, ...es muy angry, y luego muy upset. Y lo que hace Merlin para decir, ¡Sort yourself out! ¡There es trabajo, hay trabajo que se ha hecho! ¡Pull yourself together! Y es muy bien, es una gran dinamica. Y luego que nos da la springa para ir a la misión juntos. Y luego hay un poco de wobble, que es muy divertido. También hay un padre-son, hay una disfuncional familia, Colin, me y Taron, también. No andaba muerto, andaba de parranda. Para sorpresas de muchos, el personaje de Colin Firch ha vuelto. Poppy es la villana a vencer. En cierto modo, ella busca la fama, el reconocimiento, y no cederá hasta conseguirlo. Bueno, eso es una de las cosas que Matthews dice. Quieres a estos viláneos tener algo increíble sobre ellos. Así que la audiencia dice, pues, quizás, pero luego son solo un poco fuera. Bridges también se adhiere al reparto. Es el agente Champagne, líder de Statesman. Él es un hombre occidental. Uno de los elementos en The Kingsman es un elemento de cartón, como una cosa de Looney Tunes. Mucho de eso es bastante violento, pero tiene una cosa de Looney Tunes, ¿sabes? Halle Berry es el cerebro de Statesman, la nueva agencia que entra al clipe. La actriz pasó un tiempo a todo dar haciéndola. Es divertido hacer, especialmente cuando estás con personas que realmente nos gustan, que son profesionales, que están ahí para hacer el trabajo, y todo el mundo es, y así que, en realidad, es divertido ir al trabajo. Tienes camaradería y desarrollas amigas, y el trabajo es difícil, las horas son longas. Esto es algo de esta aventura que cuenta con cuatro ganadores del Oscar para Imagen, Adrián Ruiz. Pues bueno, esta película continúa con la línea que deja la primera, pero conforme va avanzando, empieza a ser excesiva, empieza a ser repetitiva, y luego es demasiado larga, entonces, cansa demasiado. Creo que aquí lo que peca de esta película es que ya no tiene el nivel sorpresa que tenía la primera, no sabías a qué te enfrentabas. Aquí lo explotan al máximo que llega a alcanzar. Aparte, hay saturación de personajes, sobre todo de personajes interpretados por grandes actores que están desperdiciados. Un Jet Bridges que de repente sí, ¿no? Un Chinatón también. Entonces, es una película que es entretenida, que si lo que estás buscando es olvidarte de todo lo que está pasando, funciona bien, pero no es la mejor secuela, y la verdad, queda muy distante de la primera, que es una gran cinta. Gracias.